Música Tu khele gai mire dill se Tu khele gai mire dill se Tujh jada rahimu naihi aya Rodeo karu dill samujaya Pera tujhe bhuul naihi paaya Rodeo karu dill samujaya Pera tujhe bhuul naihi paaya Música Tu khele gai mire dill se Tujh jada rahimu naihi aya Rodeo karu dill samujaya Pera tujhe bhuul naihi paaya Rodeo karu dill samujaya Pera tujhe bhuul naihi paaya 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!